Voy a poner mi granito de arena, voy a votar, es mi decisión Yo sé que vale, que vale la pena, vamos a votar por nuestra nación, El Salvador Voy a poner mi granito de arena, voy a cumplir mi deber ciudadano Voy a cumplir con mi nación, yo sé que vale, que vale la pena, vamos a votar, vamos a votar, vamos a votar, porque vamos a ganar Voy a poner mi granito de arena, voy a poner mis manos en acción Yo sé que vale, que vale la pena, sí, construir un mejor El Salvador Voy a poner mi granito de arena, voy a votar, es mi decisión Yo sé que vale, que vale la pena, vamos a votar por nuestra nación, El Salvador Voy a poner mi granito de arena, voy a poner mi granito de arena, voy a poner mi granito de arena Voy a poner mi granito de arena, voy a poner mis manos en acción Yo sé que vale, que vale la pena, sí, construir un mejor El Salvador Voy a poner mi granito de arena, voy a poner mi granito de arena, voy a poner mi granito de arena Y si no le vamos a votar, vamos a ir a corregir el rumbo equivocado que es el país Y vamos a para cuidar, vamos a defender los votos de alianza republicana nacionalista Voy a cumplir con mi nación, yo sé que vale, que vale la pena Vamos a votar, vamos a votar, porque vamos a ganar